Un tema muy serio. Ayer el informe con Alicia Ortega, nueva vez de forma magistral, hizo un análisis de las 500 y algo de páginas de la acusación formal presentada junto con las evidencias por parte de la Procuraduría General de la República en contra de los acusados en el caso Odebrecht. Ya varios medios están reseñando lo que hizo como por primera vez Alicia Ortega ayer y es desmenuzando esa acusación, Iván. Hay tres titulares que quiero compartir. Antes de usted empezar a desarrollar eso, yo le quiero pedir permiso. Hay una interrupción. A propósito del tema que estaba tratando nuestro compañero Greimer del caso Emily, ha adquirido ribetes realmente preocupantes. Entonces, por un lado, creo que estamos, teníamos el contacto del abogado, ¿no?, de la familia. José Hopperman. ¿Tiene el micrófono ahí? Ok. Voy, voy, voy para allá. Hoy cumpliría 17 años, hoy cumpliría 17 años de edad Emily Peguero, si no la hubiesen asesinado junto con su bebé en el viernes. Ok, vamos a hacer, se cayó la llamadita. Mientras tanto, yo quiero... Pero es importantísimo. Antes, porque esa parte que vas a desarrollar, yo quiero que tengamos el tiempo, porque es muy delicado, Rukin. Por favor, yo quiero recibir, con el permiso de Rukin, a Ramón Álvarez. Y a Ramoncito Álvarez. Y ustedes, ¿quiénes son los amigos de Ramón? Ramón Álvarez y tus amigos. Te damos la bienvenida al show. Ese sí es bueno, Ramón Álvarez. Señor, muy bueno. Amuelito. Denme la promoción de Pequeños Grandes Talentos, cuyo primer casting, que queremos confirmar con programación, con Darío Padilla. Creo que va a ser el martes. Si no, martes o miércoles, pero le confirmo en breve. Porque ya tenemos que arrancar en julio, porque después se terminan las vacaciones. Y el departamento de ventas, Minerva, Crowling, que nos ayude con el proceso de las ventas. El año pasado tuvimos que asumirla nosotros. Y yo dije que la iba a asumir, con el apoyo de Ramón Álvarez, que nos ayudó mucho. Y el Ministerio de Educación, Miguelito, que nos dio también una pequeña ayuda significativa. Y con las computadoras, ¿no? Y Ramón nos ayudó mucho con el asunto de las bandas y una serie de cosas. Pero, concho, es fuerte, como está pidiendo y está pidiendo para cosas que realmente yo siento que deberían tener el apoyo de instituciones que se dicen trabajar por los niños. Porque esto implica un gasto de producción. Personalmente a mí no me interesa nada. De hecho, puse de lo mío. Está todo contabilizado de lo mío, de los chelitititicos que me entran aquí. No sé, todo lo que implica de esfuerzo hacer casting, seleccionar. O sea, miren, Laila Taveras es producto de ese reality. O sea, los niños aquí no tienen oportunidad. Los niños no tienen espacios en la televisión. Porque la televisión es un negocio comercial. Entonces, en mucho esfuerzo, está buscando anuncios y las publicitarias y que se atrasan y que esto. Y hay gente que sale huyendo de la televisión. ¿Saben por qué? Porque no hay apoyo. Y para tú tener un programa, tú tienes que tener tus equipos propios. Es así. Porque tampoco te dan las facilidades que... ¿Tú entiendes? Esa es la realidad de la televisión. Sí, señor. Yo, personalmente, quieren que le diga algo. Me estoy decepcionando de la televisión. Mi amor a Dios, Iván, cálmate. ¿Qué? ¿Por qué? No, Iván, así no. Tranquilo, Iván. En un buen momento. Para mí es mucho esfuerzo. Tú sabes lo que me mantiene aquí. El poder ayudar a la gente. Y eso lo digo ante Dios. ¿Quieres que te dé una sorpresa? Eso, perdón. Eso es lo que me mantiene la televisión. Pero es demasiado esfuerzo. Y lo que uno recibe, por lo menos uno, no es lo que realmente deberías recibir. Quieres que te dé una sorpresa. Mira, hay un canal de televisión que luego de lo que tú iniciaste con los niños, ahora va a ser dos programas para niños. Ah, pero eso es buenísimo. Por eso mismo te doy que lo que tú iniciaste... Claro. Te abre la puerta. Lo que tú iniciaste, abriste puertas para que los niños con talentos de este país sean tomados en cuenta. Pero no es posible que yo tenga que asumir un reality y que uno no tenga apoyo de nadie. No se da... ¿No me entiendes? Porque los niños no venden, no compran. Claro que compran. Y los padres compran. Un mercado gastan. Yo me voy a poner con el canal, con Minerva, con toda la parte del canal, a ver cómo me pueden apoyar. Si no recibo apoyo, créanme, si me mantengo aquí, que vamos a ser pequeños, grandes talentos. Hombre como Ramón, yo sé que cuento con él, que no le he pedido nunca para mí. Siempre cuenta con Ramón. Pero le mando gente allá, porque por mis manos no pasa dinero. Le mando gente para que él directamente le resuelva. A Oviedo, a Richard Ortiz, a Joselito. Grupo, el grupo. Lo voy a multar y van a tener que apoyarme si yo no encuentro apoyo. Porque qué vamos a hacer, Dr. Cruziminian. Dr. Cruziminian. Quiero decir... Ok. Vamos a ver la promo. Espere muy pronto en la Telerrealidad. La segunda temporada... ...de tu realidad. Ven y como nosotros, te muestra tu talento. La magia está en pequeños, grandes talentos. Muy pronto, aquí, en la Telerrealidad. El show sale para los niños. Por ejemplo, tú sabes, el muchacho que... Yo voy donde Víctor Wilde mañana con Carlos M. Víctor Wilde ofreció su estudio y su capacidad de arreglista para poder hacerle las canciones. Hoy me escribió Carlos M. Señor, viene un director de cine para acá, para mi casita. Hablar con mi abuela. ¿Qué hago? Y yo le digo, ¡Oh, para adelante! Hay que asesorarlo, Iván. Bueno, lo vamos a asesorar. Pero no quiero tampoco neutralizar a nadie. La oportunidad que damos aquí no es de que mira, la exclusividad de nosotros, a Laila, yo le digo que vuele, pero que la sepan administrar. El ángel tiene palabras. Eso es. Porque es peligroso con los niños. Eso es. Mira que lo hice con la niña de Jerónimo. Ustedes vieron la del regalo para cuándo. Sí. Te dije, mira, esta fama, que Univisión, que Telemundo, que Despierta América, que Un Nuevo Día, que el Chevrolet Night, todo el mundo. Después viene un bajón. Y los niños no saben asimilar, bueno, no lo saben asimilar a muchos adultos. ¿Eh? Que se meten en cosas raras porque no saben soportar. La doctora y yo hablábamos de eso. El asunto de la fama y eso es delicado, es peligroso. Y mucha gente se marea. Cuando esto es mendejada. Nosotros somos polvos en el viento. Lo único grande es Dios. Amén. Todo esto es pasajero. Un cachoferro. Y tú puedes tener el poder que tú tengas, el dinero que tú tengas, señores, y eres tan frágil como el que más. Sí, señor. En menos de un segundo nos vamos y tanto que fuñimos. Loco por decir una mala palabra y por tener cosas que prohibido. Ramón. Iván, pues bien, te daré la gracia a Dios una vez más. Y en ese sentido, Miguel Ángel, tienes palabra, Iván. Sí, yo quiero decir algo. Y me muero si no lo digo. Cuidado, tío. Dígalo, dígalo. Dilo, dilo. Dilo, dilo. No juegue con esto. Se ha dignificado al niño aquí. Se ha dignificado en tal forma que no se ponen como los idiotas. Porque los programas de televisión que se hacían aquí sobre los niños eran para niños anormales, para niños idiotas. Y por eso fracasaron todos. Al darle la participación que se le está dando y al darle la primacía a donde ellos sean los actores principales, ese es el secreto. Por eso están copiando. Tú sabes que me dijo Ángel Laureano, el director del canal. Iván, ojalá ser pequeños grandes talentos fuera del mismo show y tener un horario. Pero, ¿qué ocurre? Esto es un negocio. Para yo tener un espacio fuera del show del mediodía, necesitamos tenerlo pre-vendido. Pero el canal tiene el interés. ¿No entiendes? Por lo menos de una parte. Pero esos mismos anunciantes. Bueno, todo tiene que verse comercial per se. Hay cosas que impulsan a otra cosa. Pero hay que tener visión. Sí, señor. Visión y color. Esos mismos anunciantes que venden los productos para niños serían quienes deben realmente apoyar estas iniciativas y sobre todo utilizar a esos talentos para sus campañas publicitarias también. Por lo pronto, pequeños grandes talentos en el nombre poderoso de Dios lo vamos a hacer aquí en el show del mediodía. Amén, amén. Iván, te quiero rectificar que tanto Richard Ortiz el doctor Cruz Giminián el doctor Juan Oviedo con su fundación Oviedo quien te habla y José Lito Dios mediante ese espectáculo para el pueblo dominicano y para el desarrollo de tantos niños, niñas y adolescentes debe ser una realidad. Estamos comprometidos y estaremos a tu lado. El show del mediodía que tiene un equipo de hombres y mujeres bien intencionadas ¿por qué no? Y la nueva telerealidad porque viven creando cosas para bienestar y el desarrollo de este país y tenemos que apoyar. Gracias. Bueno, antes de tú ratificarme eso ya yo contamos tú, yo lo meto a ustedes muchísimo. No hay inconveniente, no hay inconveniente. Pero lo seguiré metiendo porque hay que justificar la existencia, Ramón. Oye, cuenta con nosotros. En este sentido también yo quisiera aprovechar la presencia mía porque acompañamos al señor director de la Policía Nacional el sábado pasado. ¿En Atillo? Iván, por cierto que el director de la Policía chequee atentamente algo que Ventura va a hacer en unos minutos positivo para la policía porque aquí también le entramos en las cosas malas pero cuando es buena también hay que decirlo y estimular a los otros. Eso es lo que estoy haciendo, Iván porque me dice el presidente de la Junta de Vecinos de Atillo, San Cristóbal que nunca hayan visto a un director de la Policía Nacional allá en el barrio per se que fuese a llevarle buen momento buena alegría premio ¿Quieres ver el video? Ah, bueno, ahí está lo estamos le hemos estado viendo que ahí está el conversante Creo que tiene sonido Nos encontramos aquí dando por gracia lo que por gracia hemos recibido la fundación Ramón Álvarez me parece haberlo visto el doctor Cruz y Miriam como siempre más de mil raciones de alimento cruda llevó el doctor Cruz y Miriam preparada por él durante la noche del viernes hasta las doce de la medianoche vaya la redundancia de igual manera el doctor Juan Oviedo que regaló chequeó a 350 personas con problemas de la vista y también regaló 100 lentes 100 lentes que a muchas personas pobres se les hace difícil conseguirlo porque cuestan entre 4, 5 y 6 mil pesos en ese sentido yo pienso que a Tío San Cristóbal quedó sumamente agradecido del señor director de la policía nacional y el subdirector y todos los generales que estaban ahí presentes porque fue un gran día la comunidad las mujeres embarazadas más de 50 canantillas fueron redistribuidas a diferentes mujeres que estaban ahí presentes pero de igual manera las raciones alimenticias el doctor Cruz y Miriam llevó más de 500 unidades de pantalones totalmente nuevos y fueron regalados a las personas que estaban ahí presentes en ese sentido a Dios la gracia y al señor director de la policía que tiene la sensibilidad humana tú haces eso por ese y todos nosotros por esos por esos es que nosotros tenemos que luchar por eso que nosotros tenemos que luchar en un país donde no hay impunidad donde la corrupción se lleve por lo menos al mínimo nivel si en la corrupción disminuyera 50% que todavía está mal usted no se imagina la riqueza que tuviéramos repartida menos delincuencia porque también todo eso es asunto de la desigualdad social y a nuestros hijos que le estamos dejando y gano yo con mucho dinero mucho poder mucha influencia traficar con influencia toda esa vaina que hace muchísima gente ni siquiera estoy tranquilo cuando mis hijas van al colegio aunque vayan con seguridad y lo que sea oye intranquilo porque la desigualdad social la brecha se abre cada vez más que también la corrupción se abre el show sale para todos ciertamente dicho así el show sale para todos Rabón Álvarez te vi allá en Atillo y ahora estoy viendo a esta distinguida dama preparándome un hot dog